Música Bueno y luego de hablar con el ministro de salud acerca de la salud vamos a entrar al mundo de la economía, de la finanza con dos jóvenes espectaculares que hicieron este libraco este que se llama, a ver, la nueva regulación financiera en Paraguay y estamos con los autores, como te va Juanchi, a ver Juanchi Manuel, Gustale, Gustale Cardoni y también Carly, Bruno, como te va, Carlos, Lorenzo, Coda Zavala Así es, un gusto, un gusto Bruno Dos chicos jóvenes, dos referentes de, bueno, de la nueva generación de gente que hace cosas importantes miren lo que es el tamaño del libro y el contenido de este libro y relacionado a la economía, ya les decía, a las finanzas a pesar de que ellos son abogados y desde muy jóvenes trabaron amistad, ¿verdad? porque ustedes se conocieron en el Colegio San José Así es ¿Puede ser? ¿Qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos Muchas gracias Gracias por invitar La Nación Habla se llama este programa y bueno, queremos justamente escuchar campanas jóvenes, interesantes, referentes, distintos y este libro, ¿cómo surge este libro? Primero, esa amistad que ustedes trabaron, ¿hizo que hoy ustedes, digamos, trabajaran en un libro en conjunto también? Es así Bruno, realmente con Carly nos hubo una amistad ya de muchos años Sí Como bien dijiste, desde el Colegio San José y a partir de ahí luego en la Universidad Nacional de Derecho en el Banco Central del Paraguay anteriormente en el Poder Judicial así que ya nos conocemos con Carly hace muchos años y hemos tenido el privilegio desde mi óptica de poder trabajar juntos en diferentes instituciones, como dice el Poder Judicial, el Banco Central y bueno, fue haciendo este libro en los últimos dos o tres años Dos o tres años, bueno, estuvieron diez años más o menos en el Banco Central, ¿verdad? Sí, así es Bueno, la pasada semana se lanzó este libro y estuvimos en radio también invitándolo a Carlos Carlos Codas Zavala porque justamente Juan Manuel Gustal estaba con un célebre, celebrrimo departiendo el economista famoso Jeffrey Sachs y no pudo estar en ese programa de radio pero yo, neófito, en este tema me ilustré muchísimo porque es un tema no fácil, árido si se quiere y ¿cómo comenzó toda esta historia para, bueno, vamos a hacer un libro? ¿Cómo surge eso? A ver Bueno, básicamente la idea, Bruno, creo que viene con Juanchi como te bien dijo, somos amigos y viene inclusive desde la facultad ya nosotros veníamos hablando de este tema porque creemos que ambos estudiamos en la Facultad de Derecho de la Universidad Nacional de Asunción y creemos que el sistema educativo debería cambiar aquí nos enseña mucho a leer las leyes y a interpretar las leyes pero nosotros creemos, siempre creímos y continuamos creyendo que nos tienen que enseñar a cuestionar o sea, en universidades de otros países te enseñan qué y por qué generalmente las cosas o sea, generalmente no te dan las respuestas necesariamente sino que buscan los puntos de vista y eso es lo que siempre quisimos hacer Juanchi enseña, yo también, generalmente lo hacemos ¿Ah, sí? Sí, habitualmente a nivel de posgrado y demás y bueno, y es simplemente eso desafiar y asumir posturas aunque nos podamos equivocar y probablemente en el libro nos hayamos equivocado en algunas posturas pero es asumir posturas y dar sugerencias y esa fue la idea por eso surge ese libro Claro, porque ustedes están en el mundo de la abogacía son jurisconsultos o sea, para ahí viene la mano por ahí viene la mano pero se metieron en el terreno de la economía de las finanzas y qué ustedes pretenden con este libro a ver, para la gente que por primera vez lo ve ¿y cuánto cuesta este libro? ¿200 mil? Sí, 200 mil ¿Se puede conseguir acá en Asunción? Se consigue en Asunción, en las librerías en Intercontinental, en el lector y bueno, Bruno, para responder a tu consulta realmente, como decía Carly nuestro propósito principal es que la gente pueda acceder a una fuente de consulta sobre todo porque en Paraguay en el sistema financiero ya Carly, como yo, tenemos varios años trabajando en el ámbito existen muy pocas fuentes a donde acudir al momento de una duda que uno pueda surgir en la operativa cotidiana del sistema financiero así que queremos que esta sea una herramienta provechosa para que la gente pueda entender la ley, por qué se hace cuál es el espíritu y bueno, que a partir de ahí se puedan, como decía Carly cuestionar y preguntar y mejorar todo lo que se pueda Bueno, y este libro tiene un montón de tópicos como la ley general de bancos y su modificatoria también antecedentes concordancias y comentarios sucesivas reformas bancarias en el Paraguay teorías regulatorias de los mercados financieros crisis, prevención de las mismas y mitigación de riesgos porque hay que tener en cuenta todo eso también globalización, innovación y desarrollo y el sistema financiero doméstico e internacional yo les recomiendo este super libro la nueva regulación financiera en Paraguay y estamos aquí con sus autores Juan Manuel Gustale Cardoni que además él es miembro del directorio del Banco Nacional de Fomento es así Bruno es así bueno y naturalmente aquí Carlos Lorenzo Coda Zavala de la dinastía Codas de los cuantos abogados con ese apellido y ahora también en este terreno muy interesante bueno, cómo está la parte económica financiera de Paraguay cómo está nuestro país desde la visión de gente joven como ustedes francamente Bruno si me permití Juancho un minutito creo que estamos bien lógico antes se habla mucho desde un punto de vista negativo en Paraguay de muchas cuestiones pero creo que hay que valorar lo bueno desde un punto de vista macroeconómico Paraguay está bien y está bien hace mucho tiempo tenemos una estabilidad en ese campo y también las crisis financieras dejaron de ser frecuentes en Paraguay ¿a qué me refiero eso? y de eso se habla en el libro la última crisis financiera en Paraguay con caídas de banco se da en el 2002 el anterior se da en el año se inicia en el año 95 y son cuestiones de las que para personas por lo menos de nuestra generación suenan muy lejanas pero sin embargo nuestros padres nuestros abuelos vivieron esas crisis entonces nosotros hacemos también un recuento en el libro de cómo se dio de la relación fáctica de esas crisis de cuáles fueron las reacciones jurídicas o sea qué leyes se promulgaron como consecuencia de eso y bueno y finalmente explicamos o pretendemos por lo menos explicar por qué debe regularse el sistema bueno pero cambiaron las leyes acá económico financiera en Paraguay cambió mucho la historia sí sin duda cambió después de la crisis del 96 del 95 se dicta la ley de bancos del 96 como reacción a esa crisis después de la crisis del 2002 que fue la de banco alemán se dicta la ley del 2003 que es la del fondo garantía de depósito que pretendía proteger a los depositantes y es la primera en la historia me animo a decir Juanchi no sé si estoy equivocado que se dicta una ley bancaria en tiempos de estabilidad entonces todo eso esa es una cuestión histórica pero el libro inicia así y no solamente inclusive de la época anterior a la democracia ahora bueno muy interesante y acá colaboró mucha gente para este material ¿verdad? gente de nivel de mucho prestigio en el mundo económico financiero el caso de Carlos Fernández Valdovinos ¿verdad? el ex presidente del BCP Santiago Peña también ex ministro Benigno López actual ministro de Hacienda estuvo con ustedes porque es interesante destacar algo porque ellos estando en el banco central en la casa matriz ¿verdad? estaba Benigno López y estaba este señor Jorge Corbalán Jorge Corbalán que también bueno les tomaron exámenes a ustedes ¿cómo fue esa historia? entre 600 jóvenes ustedes salieron los que lograron el objetivo ¿verdad? ¿cómo fue esa historia? si fue así Bruno realmente ¿un concurso fue ese? un concurso nacional de títulos méritos y aptitudes que bueno se realizó en el año 2009 y Carly y yo pudimos ingresar al banco central del Paraguay en esa en esa oportunidad siempre le estamos muy agradecidos como decías mucha gente colaboró con este libro y también nosotros nos consideramos con Carly bendecidos porque el banco central del Paraguay al igual que a muchos otros jóvenes nos dio la oportunidad de salir a estudiar al exterior tanto Carly como yo pudimos hacer las maestrías ¿dónde estudiaste? ¿dónde te...? yo hice un par yo hice una maestría en regulación financiera en la universidad de Londres en London School of Economics y también hice posteriormente una maestría en administración pública en la universidad de Harvard perfecto y también tengo una maestría de la universidad de Pensilvania y una maestría de la universidad de Salamanca o sea que es gente de valía la que está hoy con nosotros por supuesto y hay que agradecer también a Javier Rodríguez González Aldo Javier Rodríguez González puede ser Miguel Ángel Sánchez Noguera Michel Martínez Carlos Javier Charotti Ramírez también Patricia Torres Lescano esta es la única mujer que está acá entre tantos varones pero colaboró siempre y colabora con ustedes y muy valiosa verdad es una persona que nos aportó muchísimo y después está Jorge Jiménez Rey no sé si lo nombré ya Hernán Colmán Rojas actual superintendente de bancos ¿en serio? bueno esto es muy interesante la nueva regulación financiera en Paraguay es un libro que tenemos que adquirir ya tenemos que adquirirlo ya y como está el Paraguay inserto en una región no tan buena hoy económico financieramente verdad porque la Argentina todos saben como está el Brasil también y nosotros estamos como que en una meseta ¿a qué se debió o a qué se debe eso? bueno te doy mi opinión creo que coincide con la de Juanchi pero básicamente creemos que es y se habla también en un capítulo del libro de eso es una cuestión de incentivos y de institucionalidad las instituciones económicas en Paraguay si bien es cierto hay muchas instituciones que lastimosamente aún no funcionan como deberían funcionar las instituciones económicas funcionan el banco central se maneja en su mayoría y estamos hablando de la perspectiva macroeconómica o sea control de inflación control del tipo de cambio no estamos hablando de lo que daña la pobreza extrema y demás que es otro trabajo entonces esas instituciones funcionan y por qué funcionan creemos nosotros y es la tesis que exponemos en el libro que hay una serie de incentivos que están en la ley que hacen que el banco central funciona como debería que los miembros del directorio tengan que estar alternados uno al año y que ningún poder ejecutivo sea cual fuera el poder ejecutivo pueda nombrar a todo el directorio del banco central del Paraguay que el banco central tenga la posibilidad de manejar un presupuesto monetario para controlar la inflación trabaje independientemente es así más o menos es así yo creo que lo que dice Carly es muy cierto las instituciones económicas el equipo económico de Paraguay ha logrado un alto nivel de insularidad política de autonomía de credibilidad y eso se refleja Bruno como decía Carly en que en los últimos 15 años no hemos sufrido ninguna crisis bancaria monetaria inflacionaria a diferencia de nuestros vecinos Brasil y Argentina que bueno hoy están atravesando todavía por problemas bastante graves en lo que hace a su economía y a su finanza y Paraguay de alguna manera ha logrado no solamente posicionarse sino desacoplarse de sus vecinos muy grandes como Brasil y Argentina y es algo de lo que hoy hablamos también en el libro las crisis financieras Paraguay tuvo muchos episodios de crisis en su historia pero hoy se mantiene ajeno a eso y es el camino por el cual queremos seguir que es lo que expresamos un poco en el libro ¿influye mucho el peso del guaraní la sustentación a lo largo de todos estos años de nuestra moneda ¿influye en este estadio importante en el que se desarrolla el Paraguay económico y financieramente? claro nosotros no somos economistas nuevamente pero creo que también es una cuestión de sentido común Bruno si vos tuvieses que invertir si vos tuvieses que invertir en un país donde la inflación fuese el 20 25% anual ¿cómo programas una inversión de aquí a 3 años? o aquí a 4 años no puedes hacerlo entonces una de las bases para una inversión un crecimiento sostenido es un control de la inflación que uno sepa que la inflación sea previsible que uno sepa que la inflación va a estar en un rango entre el 4 y el 5% anual entonces uno puede hacer los planes y uno puede tener un flujo de caja que permita hacer una inversión seria pero si uno no tiene idea de cuánto va a estar la inflación este año 5% el año que viene está a 25% y el año que viene el año siguiente está a 50% entonces un poco más complicado y es lo que le pasa a muchos países en la región ¿y qué pasa si alguien del país caribeño compra este libro y los llama a ustedes a que solucionen la situación en Venezuela hoy por ejemplo podrían hacer hacer ese paso sería muy difícil uno porque no por lo de la inflación que le está analizando porque a diferencia de lo que ha venido haciendo en Paraguay Venezuela claramente ha tomado el camino incorrecto y eso se ve reflejado hoy en una moneda muy inestable en una inflación récord en la historia y bueno a diferencia de eso como decía Carly el guaraní este año cumple 75 años es una de las monedas si no la moneda más sólida más estable más estable en el tiempo y bueno es algo de lo que nos sentimos orgullosos así como de la inflación baja estable y sobre todo lo que decía Carly la predicibilidad que hace que los inversores tanto locales como extranjeros vean a Paraguay como un lugar atractivo hoy para venir a depositar sus capitales aquí bueno por supuesto yo creo que se sabe que hay muchos inversionistas acá que llegan a Paraguay por justamente su estado económico financiero que es una suerte de de mucha seguridad digamos que tiene mucha seguridad pero hay un organismo en el mundo que del que estuvimos hablando en radio ¿verdad? tenemos en radio Aspen un programa nosotros todas las siestas de 12 a 14 y lo invité ya había dicho a Carlos Coda Zavala el GAFI ¿qué es el GAFI? y forma parte también de esta investigación de ustedes en este libro el GAFI si es así a ver el grupo el GAFI es el grupo de acción financiera internacional es un organismo intergubernamental que tiene su sede en París en Francia que básicamente nuclea a casi todos los países del mundo donde se hacen evaluaciones mutuas para verificar el estado de cumplimiento y de eficacia de los países frente a lo que es el lavado de activos el lavado de activos ¿verdad? bueno es como una suerte de de organismo supervisor digamos auscultador de lo que se hace bien y lo que se hace mal ¿es así? claro y eso es importante también Bruno y se habla mucho en el libro de eso y mencionamos con Juanchi que cambió mucho y es lo que se conoce como derecho suave en el sentido que hoy en día derecho suave ¿por qué? porque no es ejecutable es decir no se puede coaccionar al cumplimiento ¿por qué? porque estos organismos solamente sugieren a los países pero tienen tanta fuerza a nivel internacional porque vienen con los mercados que muchas veces los países están compelidos al cumplimiento si uno no cumple con esas sugerencias de estos organismos hay sanciones o te ingresan dentro de determinados parámetros dentro de determinadas listas la lista gris por ejemplo que no es tan buena justamente y Paraguay ¿está dentro de esa lista gris o está en la periferia ¿está fuera de la lista gris? Paraguay estuvo en la lista gris hasta el 2009 y luego perdón desde el 2009 y salió en el 2012 y es una cuestión que ¿y ahora cómo estamos? y el año que viene hay una evaluación no estamos en la lista gris pero hay que trabajar muchísimo porque eso tiene incidencia Bruno para los importadores exportadores para los bancos ¿por qué? porque todos los bancos en Paraguay no están aislados del mundo es una cadena es una red entonces los bancos trabajan con bancos corresponsales en Estados Unidos China, Australia a los cuales les mandan las remesas por ejemplo o las transferencias o reciben esos bancos del exterior analizan el riesgo del banco en Paraguay no solamente el riesgo en general operativo sino el riesgo reputacional si el banco está en un país que está dentro de la lista gris esa transacción esa remesa de ese flujo de exportación probablemente sea más caro para el exportador bueno pero están las otras listas ¿verdad? y creo que una lista negra una lista roja ¿es así? sí es así Bruno que son más peligrosas que la lista gris inclusive sí, funciona como decía Carly como un mecanismo coercitivo hoy en día todo está muy globalizado más que nada en la industria bancaria entonces lo que los países en general y sobre todo las grandes potencias no quieren es que haya eslabones muy débiles a donde se pueda ir a lavar activos más fácilmente es por eso que hay estándares internacionales globalizados uniformes y Paraguay naturalmente tiene que elevar su vara para cumplir con esas reglas con esos parámetros internacionales porque de lo contrario si Paraguay ingresa a la lista gris naturalmente se vuelve un país menos atractivo y con el que es más caro hacer negocios es así de fácil Argentina y Brasil ¿en qué lista están? Argentina estuvo en la lista gris durante 5 años salió el año pasado y bueno son evaluaciones periódicas que en la medida en la que un país baja sus estándares el GAFI toma nota de eso se hace una evaluación y se lo mete nuevamente bueno eso como dije es un mecanismo de coerción bastante importante que hace que los países y la economía sufran las consecuencias Panamá estuvo en la lista gris el caso de los papeles de Panamá exactamente Panamá Papers porque fue un caso muy sonado o lo que pasó con esta entidad bancaria HSBC creo que también HSBC que fueron temas así financieros muy fuertes todo eso conforma la inspección de este organismo GAFI viene como consecuencia de que los estándares en los países se están elevando entonces hay mucho más control se controlan las transacciones se controlan quien es el beneficiario final o sea quien controla la operación es decir ya no basta poner un testaferro por ejemplo para utilizar porque se analiza si hay indicios de que existe otra persona que es la que está controlando eso bueno y el caso por ejemplo tan sonado también del escándalo FIFA Gate por ejemplo también pasó por el sedazo de este organismo GAFI o no también también pasó existen lo que se denomina Bruno tipologías de algunos casos emblemáticos de lo que es el lavado de dinero a nivel internacional que bueno que requieren la cooperación porque este es un fenómeno que es internacional y que afecta a todas o a varias jurisdicciones al mismo tiempo entonces el caso de FIFA Gate es un caso muy sonado y como tantos otros son objeto de análisis para de alguna manera determinar cuáles son los patrones de conducta para legitimar activos de origen ilícito que pueden venir de la corrupción de otro tipo de delitos bueno a partir de ahí que los bancos y los demás actores del sector económico estén preparados para contrarrestar y mitigar el riesgo de que vuelvan a lavarse activos o lavarse dinero como se suele decir sabe mucho esta gente joven por supuesto la pasada semana Jeffrey Sachs estuvo acá el economista de Estados Unidos muy importante que sacaste de esas conferencias esas charlas magistrales que dio a gente como ustedes que se acercó ustedes se acercaron mejor dicho a participar de todos esos encuentros que sacan ustedes de ese encuentro valga la redundancia con Sachs aquí en Asunción si realmente es un lujo siempre tener gente de la talla de Jeffrey Sachs muchas cosas muy interesantes Bruno pero sobre todo lastimosamente eso la presencia de Sachs deja ver aún todo el camino que nos queda por recorrer en varias cosas como por ejemplo más inversión en educación más inversión en infraestructura más inversión en lo que es energía renovable y desarrollo sostenible así que realmente es muy interesante ya Paraguay ha venido haciendo las cosas muy bien en términos macroeconómicos se ha fortalecido la institucionalidad y a partir de ahora ¿cuál es el siguiente paso? claro el siguiente paso es invertir más en educación invertir más en lo que es energía renovable y en desarrollo sostenible hablaba Sachs de la importancia por ejemplo de la reforestación en Paraguay y de lo que va a ser por ejemplo la revolución de los autos eléctricos de los buses eléctricos y de que Paraguay sepa aprovechar lo mucho que tiene en materia de energía renovable con las hidroeléctricas y a partir de ahí lo que se va a venir para lo que decías los millennials los centenials y pensar un poco más a largo plazo cómo va a evolucionar nuestro país en 10, 15, 20 años y el 2023 habló de la nueva se metió en ese tema y no solamente piensa en el 2023 sino que va más allá y piensa ya en el Paraguay 2030 el plan 2030 de Paraguay y bueno las metas de desarrollo sostenible quiere decir que hablaron también del mundial de fútbol es uno de los objetivos es muy importante por cierto muy importante esperemos que podamos estar también ahí bueno después de esta charla maravillosa muy instructiva también con estos chicos yo neófito en esto simplemente quiero aprender así como ustedes también ¿verdad? y les aconsejo comprar por supuesto para todos aquellos que deseen instruirse un poco más acerca de la economía de las finanzas cómo está Paraguay macroeconómicamente bueno la nueva regulación financiera en Paraguay autoría de Juan Manuel Gustale Cartoni a quien agradecemos muchas gracias Bruno se mueve la silla bueno muchas gracias son un genio sinceramente Carlos Lorenzo Coda Zavala muy amable muchas gracias a ustedes y estos chicos se merecen un aplauso ¿verdad? la nación habla siempre todos los domingos para ustedes y también repeticiones martes y jueves para aprender simplemente con gente talentosa de las nuevas generaciones que saben mucho sin lugar a dudas hasta dentro de 7 días muchas gracias la nación habla aquí por gente televisión muy amable chicos lenta Bruno muchas gracias y y Gracias por ver el video.